Es la cuarta jornada, hacemos dos por año, mayo y octubre. Es una jornada de lectura, de familia, tiene el objetivo de traer la familia a la escuela todas las jornadas con un tema diferente, pero la importancia de que los papás lleguen a la escuela, de que lean, de que les lean a los hijos, porque la escuela sola no puede transmitir esa pasión por la lectura. Lo que queremos justamente significar es que todas las escuelas de la Argentina, de todos los niveles, tienen que hacer este trabajo. Y para nosotros que nos acompañe, ni más ni menos que Norma Leandro, para nosotros es no solo un honor, sino que es la posibilidad también de ayudarnos a transmitir esta pasión, esta necesidad de que la lectura llegue a todos los chicos. Todas estas cuestiones de la cultura y de los hábitos son construcciones, así que se puede, se puede y ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Orgullo, por ahí están mis compañeros que no les cabe en la cara la sonrisa. Hemos tenido dos Martín Fierro de nuestro canal Encuentro. No se buscan los premios, ¿no? Norma, vos que sos multipremiado, no los buscas, pero que lleguen siempre es un señalamiento de que estamos en el buen camino. Nosotros estamos muy orgullosos de la televisión pública y muy orgullosos de que ese morochito argentino, zamba, pueda ser un referente para nuestros chicos. Me parecen unas jornadas estupendas las de la lectura, me parece imprescindible. Un chico en general, en general se le cuentan cuentos a los chicos, pero ver a un adulto con un libro en la mano que le está leyendo el cuento, incita al chico a leer, a tomar ese libro después. Incluso, yo aprendí a leer con los libros de cuentos que me leía mi abuela y sé que da resultado. Entonces me parece sensacional, es una forma de la cultura amena, es un compañero para toda la vida, un libro. Y es bueno que empiecen desde muy chicos, es buenísimo que esto suceda en un colegio del Estado. Me parecen de las jornadas más hermosas que se han armado. Y acabamos de leer, tanto el caballero como yo, dos cuentos que nos produjeron los chicos de esta escuela que eran hermosos, sobre el amor además, bellísimos cuentos y era una propuesta de ellos, que leyéramos eso. O sea que, sí, incentiva no solo la imaginación, sino las ganas de conocer, la curiosidad, todo eso que es imprescindible en la educación. ¡Gracias!